hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre gokberg de mirsi y os que ya guis antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos gokberg de mirsi emocionó a los fans de la serie al anunciar que la tan esperada serie yeming se volverá a filmar según el comunicado la nueva versión de la serie presentará al público una aventura llena de sorpresas gokberg de mirsi dio la buena noticia en sus cuentas de redes sociales que el famoso actor anunció que se filmará una nueva versión de la fenómeno serie yeming si bien la publicación de de mirsi generó gran entusiasmo el público espera ansiosamente qué tipo de historia y cambios de reparto la serie regresará los productores se abstuvieron de dar pistas sobre los detalles del proyecto sin embargo se dice que la nueva versión ofrecerá a la audiencia momentos emotivos desarrollos sorprendentes e historias de amor sorprendentes los apasionados fanáticos de la serie yeming se encendieron el evento en las redes sociales creyendo que finalmente había llegado el momento que tanto esperaban el mundo de las revistas fue sacudido por la explosiva declaración de gokberg de mirsi el famoso actor anunció que aparecerá ante el público con una nueva versión de la fenómeno serie yeming si bien el anuncio tuvo un gran impacto en las redes sociales los fans están discutiendo con curiosidad de qué tipo de sorpresas que presentará la serie el equipo del proyecto se está preparando para la audiencia si bien dejó una gran curiosidad la publicación de gokberg de mirsi recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo si bien se espera que la nueva versión tenga más éxito de lo esperado los fanáticos de la serie están esperando con impaciencia los detalles del proyecto los productores mantienen su entusiasmo bajo control para compartir información detallada sobre la nueva temporada mientras el público se prepara para llegar a las pantallas con el regreso de yeming esperan ansiosamente qué tipo de sorpresa les espera proyecto les presentará la inesperada sorpresa de gokberg de mirsi el famoso actor anunció que aparecerá ante la audiencia con una nueva versión de la fenómeno serie yeming si bien la publicación de de mirsi se difundió rápidamente en las redes sociales los fanáticos esperan ansiosamente ver qué tipo de giro tomará el proyecto en las declaraciones realizadas en la historia se afirma que la serie se rodará desde el principio se afirma que habrá cambios significativos en los personajes y personajes sin embargo los productores mantienen los detalles en el misterio si bien este gran regreso crea un gran entusiasmo entre el público las especulaciones sobre las sorpresas que traerá la nueva versión de la serie yeming ocupan la agenda de la revista los entusiastas de la serie esperan con ansias la fase de rodaje del proyecto estoy deseando ver las primeras imágenes y el tráiler de ello gokberg de mirsi hizo un anuncio que agradó a la audiencia y dio la buena noticia de que se rodará una nueva versión de la serie de televisión yeming su publicación que atrajo gran atención en las redes sociales entusiasmo a los apasionados fans de la serie mientras el anuncio afirmó que la nueva versión vendría con cambios significativos en la historia y la dinámica de los personajes aún no se ha anunciado la fecha en que comenzará la fase de rodaje del proyecto este desarrollo fue recibido como una gran sorpresa en el mundo de la revista y en los fanáticos de la serie esperan ansiosamente qué tipo de atmósfera ofrecerá la nueva versión los productores por otro lado aumentan la curiosidad manteniendo los detalles del proyecto en secreto el público espera con ansias el momento en que poder tomar un respiro frente a la pantalla con el remake de yeming buenas noticias de gokberg de mirsi el famoso actor anunció que regresará a las pantallas con una nueva versión de la serie yeming el anuncio de de mirsi en las redes sociales generó gran entusiasmo entre los fieles espectadores de la serie según las declaraciones un aliento fresco llegará a la serie con la nueva versión el desarrollo de los personajes adquirirá una dimensión diferente sin embargo los productores continúan alimentando la curiosidad manteniendo los detalles en secreto mientras que el regreso de la fenomenal serie ocupa temas tras bastidores en el mundo de las revistas el público espera ansiosamente ver qué tipo de innovación presentará yeming para una nueva y emocionante temporada la cuenta regresiva ya ha comenzado queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós suscríbete al canal